Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago No todo es suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre piru Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazos y hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazos y hasta el corazón me dolió Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago No todo es suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre piru Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazos y hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazos y hasta el corazón me dolió Que al caer se hizo pedazos y hasta el corazón me dolió Gracias por ver el video